Estoy muy emocionada porque en unos días será tu cumpleaños, amiga. Lo sé. Mis padres querían que me fuera de viaje a conocer nuevos lugares, pero yo les dije que no. ¿Qué estabas pensando? Debiste decirles que sí. Quiero celebrar mi cumpleaños con ustedes. Por eso preferí no aceptar ese viaje. ¿En serio? Sí. Ya estoy cansada de viajar tanto. Quiero algo diferente. Sencillo. Eso no lo diría una multimillonaria como tú. Prefiero compartir con ustedes ese día. ¿Ustedes? ¿Y quiénes serían los demás? Pues, pienso invitar a Rodrigo y a Jeremy. ¿De verdad los invitarás? Sí. Ellos también son mis amigos. Tú sabes que esos dos no me caen muy bien, pero debo aceptar que a veces nos hacen reír. Así es. Ellos son buenas personas y muy especiales para mí. Aún no entiendo cómo te hiciste amiga de ellos dos. Rodrigo es hijo de tu chofer y Jeremy es el rebelde de esta escuela. Rodrigo y sus padres son buenas personas. Los conocemos desde hace muchos años. Sí. Prácticamente se conocen desde que tú y Rodrigo eran niños. Pero tú sabes que hay mucha diferencia entre ustedes dos. Ay, amiga. Deja de fijarte en el dinero que tienen o no tienen las personas. Tú sabes que yo soy muy selectiva con mis amistades. Eso me lo enseñó mi madre. Lo sé. Tu mamá siempre ha sido así. Sí. Y con respecto a Jeremy, no le encuentro sentido a tu amistad con él. Mi amistad con él empezó el día que me robó mi celular. No sé si lo recuerdas. Sí. Por eso no le encuentro sentido a esa amistad. Él me robó el celular porque necesitaba dinero para comprar unos libros que le habían pedido aquí en la escuela. Algo así escuché. Pero tú nunca quisiste hablar de ese tema. Porque a él le da mucha pena recordar eso. ¿Y acaso sus padres no le compran los libros que necesita? Así no tiene que robar. Él vive solo con su papá. Dice que su mamá los abandonó cuando él era muy pequeño. Y su padre se hizo cargo. Pero el señor se metió en los vicios del alcohol. Y por eso no se ocupa de lo que necesita Jeremy. Ahora entiendo por qué es rebelde y tuvo que robar su celular. Sí. Pero desde ese día yo le dije que lo ayudaría a comprar los libros que necesitara. Para que no tuviera que hacer eso y meterse en problemas. ¿Y desde entonces se hicieron amigos? Sí. Ahora ya sabes muy bien la historia. Solo que no le comentes nada de eso. A él le da mucha vergüenza. No te preocupes. Yo hablo con ellos dos solo para complacerte a ti. Pero amiga de ellos no quiero ser. Mira. Ahí llegaron. Hola chicas. Qué bueno que llegaron. Debo decirles algo a los tres. ¿Y qué vas a decirnos? En unos días será mi cumpleaños. Así que ustedes tres están invitados a pasar la noche en nuestra casa de la playa. ¿De verdad nos estás invitando? Por supuesto. Son mis amigos. Así que la pasaré con ustedes. Esto sí me tomó por sorpresa. Por fin conoceré la casa que tienen tus padres en la playa. Sí. Porque lo único que conoces es tu casita. Ya, Brittany. Deja de decir esas cosas. Sí. No es nada gracioso. Lo siento. Entonces seremos tus invitados de honor. Exactamente. ¿Qué dicen? Haremos una pijamada y habrá mucha comida. Tú sabes que a mí me encanta ir a esa casa. Así que ahí estaré ese día. Yo también iré. No creo que mis padres digan que no. No te preocupes. Yo hablaré con tu papá. Me parece bien. ¿Y tú, Jeremy, qué dices? Sí. Cuenta conmigo. Estoy feliz porque sé que la pasaremos increíble los cuatro. ¿Acaso no estarán nuestros padres ahí? No. Ya hablé de eso con mis padres. Será una pijamada solo para nosotros. ¿Y aceptaron? Sí. La casa tiene muchas cámaras. Así que estaremos a salvo. Eso significa que nos divertiremos mucho. Por supuesto que sí. Y no olviden sus trajes de baño. Claro que no, amiga. Creo que seguiremos conversando luego. ¿Y le dijiste a tus amigos lo de tu cumpleaños? Sí. Se pusieron muy felices por la invitación. Solo te pido que no se metan en problemas. Y deseo que te diviertas mucho con ellos ese día. Claro que nos divertiremos. Y con lo de meternos en problemas, no pasará papá. Hay que hablar con Pedro para que deje ir a su hijo. Sí. Yo iré a hablar con él ahora mismo. Hola, Pedro. ¿Podemos hablar? Claro, señorita Antonella. Quiero pedirle que le dé permiso a Rodrigo para que vaya a mi cumpleaños. Será en la casa que tenemos en la playa. ¿Y habrán padres ese día o solo serán ustedes? Pues el plan es solo nosotros. Quiero que tengamos una pijamada. Además, esa casa tiene muchas cámaras. Todo va a estar bien. ¿Eso significa que se quedarán a dormir allá? Así es. ¿Qué dice? ¿Le dará permiso a Rodrigo? Está bien. Es bueno que se divierta. Y yo agradezco mucho que usted lo tome en cuenta. Él es mi amigo y lo quiero mucho. Así que es uno de mis invitados de honor. Muchas gracias, señorita. Llevas horas metida en tu cuarto. ¿Se puede saber qué haces? Estoy buscando mi mejor traje para usar el día del cumpleaños de Antonella. Tú te ves hermosa con cualquier ropa que uses. Lo sé, mamá. Eso lo heredé de ti. Sí. Estuve hablando con Virginia esta mañana y me comentó que Antonella no quiso ir de viaje esta vez. Así es. La verdad, no entiendo por qué prefirió hacer una pijamada en vez de irse de viaje. Es lo mismo que yo le dije a ella. Yo hubiera preferido irme de viaje. Yo estoy de acuerdo contigo. Y cuéntame, ¿quiénes irán al cumpleaños? Solo será Antonella, Jeremy, Rodrigo y, por supuesto, mi persona. ¿Qué? ¿Esos chicos irán al cumpleaños? Sí. Yo no estaba de acuerdo, pero ella dice que son sus amigos y por eso los invitó. Aún no entiendo por qué Virginia y Gabriel permiten que su hija tenga amistad con esos nacos. No pertenecen a ninguna familia que esté a nuestro nivel. Es lo que yo pienso, pero ella sabrá qué hace. ¿Tú trata de mantenerte alejada de esos chicos? Por supuesto. Yo solo hablo con ellos por quedar bien con Antonella, pero nada más. Me parece bien. ¿Estás esperando a alguien? Sí, a Osvaldo. Últimamente se la pasa metido en esta casa, ¿cierto? Yo sé que no te cae muy bien, pero recuerda que él nos ha ayudado mucho últimamente y quiere lo mejor para nosotras. Solo espero que no nos traiga problemas. Por supuesto que no. Él jamás haría eso. Además, me ama demasiado, por eso acepté que fuéramos pareja. ¿Y tú lo amas? Claro que sí. Y lo que más me encanta de él es que siempre ve por nuestro futuro. Debo ir a abrir la puerta. Y creo que tú deberías acompañarnos. Es una conversación muy importante la que tendremos. Está bien. Vamos. Hola. Pensé que no querían abrirme la puerta. ¿Cómo crees? Pasa. Muy bien. Pónganse cómodas porque hay un tema muy importante de qué hablar. ¿Y cómo te has sentido hoy, mamá? La verdad, me he sentido muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día en la escuela? Todo muy bien. ¿Sabes? Antonella me invitó a su cumpleaños. Será en la casa de la playa. ¿En serio? Dicen que esa casa es muy bonita. Eso es lo que dicen. Así que por fin tendré el privilegio de conocer esa casa. Sí. Y es probable que tu papá ya sepa sobre eso. Así es. Antonella me dijo que hablaría con él. Estoy feliz por ti. Sé que te divertirás mucho ese día. Claro que sí, mamá. Será una pijamada inolvidable. ¿Eso significa que se quedarán en esa casa? Sí, pero estaremos bien. Tú tranquila. Tú sabes que no me gusta que te quedes en otras casas. No quiero que te pase algo malo. En esa casa es imposible que pase algo malo. Con tantas cámaras, nadie se atrevería a entrar ahí. En eso tienes razón. Seguro llegaste ebrio y por eso te quedaste dormido ahí. Solo espero que un día cambie esta situación y esta vida. Yo no me quedaré aquí para siempre. Este es tu gran día, hija. Les deseo que la pasen muy bien. Gracias, papá. ¿Nos llamas mañana para venir a recogerlos? Claro que sí. Y gracias por permitir que pase este día con mis amigos. Lo que más deseamos es verte feliz. Y nosotros sabemos que estar este día con tus amigos es lo que más deseabas. Así es. Y nos espera un día con mucha diversión. Lo sabemos. Y en la cocina está todo lo que necesitan. Pueden comer lo que quieran. Ya está todo preparado. Muchas gracias, señora Virginia. De nada, Brittany. Nosotros nos vamos. Muy bien. Nos veremos mañana. Claro que sí, hija. Y feliz cumpleaños. Creo que debemos ir adentro y escoger las habitaciones. Por supuesto. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rodrigo iba tan feliz. Lo sé. Siempre tuvo el sueño de conocer esa casa. Sí. Es increíble todo el dinero que tienen tus jefes. Es verdad. Son los más millonarios de esta ciudad. Cualquier persona desearía tener varios de esos millones en su cuenta de banco. Así es. Pero nosotros debemos trabajar para tener lo necesario. Es increíble lo grande y hermosa que es esta casa. Es obvio que va a sorprenderte ver algo así. Nunca antes lo habías visto en persona. ¿Por qué no todos tenemos la suerte de ser millonarios como ustedes dos? Obvio. Somos pocas las personas. ¿Qué podemos tener este privilegio? Ya, Brittany. No es momento para esto. Está bien. Lo siento. Yo tengo una duda. ¿Ustedes dos han sido amigas desde muy pequeñas o no? Porque yo recuerdo haber conocido a Brittany cuando tenía unos siete años. A esa edad yo también la conocí, cuando ella y su mamá se mudaron a esta ciudad. ¿Y cómo fue que se conocieron? En una reunión que tuvieron unas amistades de mi padre. Ahí llegaron ella y su mamá. Sí. Ellos también eran amigos de mamá. Y gracias a esa reunión tuvimos la dicha de conocer a los padres de Antonella. Y por supuesto, empezó una gran amistad entre nosotras. Y es obvio que tu mamá y los padres de Antonella son amigos. Por supuesto. Mi madre es muy amiga de ellos. Sí. Ellos son grandes amigos. Y nosotras también. Es increíble escuchar cosas que uno no sabe. Así es. Pero por ahora, hay que seguir con la diversión. Debo activar las alarmas de la casa. Así nos quedamos viendo películas tranquilos. ¿Y para qué vas a activar las alarmas? Solo ponle llave a la puerta. Eso es verdad. Esta casa es muy segura. Por fin estoy de acuerdo con él. Además, la casa tiene cámaras. Y muchas. En eso tienen razón estos dos, Antonella. Está bien. Solo le pondré llave a la puerta. Y así preparamos unas palomitas para que veamos películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!